Las lluvias no han cesado en la Sierra Norte del Estado de Puebla y siguen generando estragos en municipios y comunidades donde la alta marginación es el principal problema. Y el derrumbe de caminos, una afectación más, que se suma a ello. Rumo al municipio de Jopal, el camino de la Sierra Intercerrana es el acceso más fácil para llegar a este lugar ubicado en los límites con Veracruz. Sin embargo, un derrumbe kilómetros antes de llegar al municipio de San Felipe Tepatlán, la comunidad más cercana, no nos permite seguir avanzando, siendo afectados los pobladores desde hace casi 48 horas. Sí, sí, bastante. Tan solo yo vengo allá de Rancho Nuevo. Está retirado y la afectación del agua es lo que nos vino a perjudicar. ¿Desde cuándo está este hoyo aquí en esa zona? Pues ya tiene días. Nada más que no se había ido, pero ahorita ya con más agua, pues ya se fue más. Los pobladores tienen que caminar un aproximado de casi 5 kilómetros del lugar del derrumbe hasta la cabecera municipal. Si bien les va y está un auto varado en la zona, podrán darles una ventona hasta el municipio más cercano que es a Mixplan. Y si no, 10 kilómetros más esperan la travesía. Si ocurre una emergencia, ellos tienen que solucionarlo. Pues cargarse entre nosotros, sí, así en camilla o con gente. El camino está completamente destruido. Partes de la carretera se han ido al vacío debido a la cantidad de agua que cae en el lugar. Algunos tramos son de pavimento y otros de tierra y piedras. Por ejemplo, ahora sí el alimento, ni cómo lo van a pasar ahorita, así como está. Sí está muy complicado. Igual hasta allá en el otro barrio, igual también se fue el camino, se está desbordando. Por más que los vecinos hagan un llamado a las autoridades, éstas han hecho caso omiso, ya que señalan la presidencia actual. No se ha presentado después de las elecciones del pasado 6 de junio. No, ni para pedir ayuda con la autoridad. Ahorita ya no está trabajando. Sí, pues ahorita no sabemos ni cómo hacerle, ni cómo pasar ahora sí los alimentos para allá. Con imágenes de Edgar González a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.